Bienvenidos a este nuevo programa de lanzamiento 750, como recordarán la semana pasada hablamos de la industria de la moda, por cierto, muchísimas gracias por sus comentarios y sugerencias, recuerden buscarnos en Facebook y Twitter, esta semana hablaremos de un tema que también está de moda, por tratarse de algo novedoso y la verdad sumamente vistoso y original, se trata de la impresión en tercera dimensión, seguro hay varios de ustedes familiarizados con el tema, pero quienes no van a quedar encantados, nuestro emprendedor experto invitado para esta ocasión es Javier Gagiola, quien junto con nuestros conductores Marco Gaviño y Daniel Ruiz, analizarán el proyecto de Daniel Dorado, esto es lanzamiento 750. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Daniel Dorado, soy diseñador industrial, actualmente dirijo mi despacho, se llama Azul Canario, impulsora de diseño y yo me dedico a buscar recién egresados de las áreas de diseño que tengan un proyecto para impulsarlos a hacer una empresa, un producto o una marca, conocemos a una chica que es diseñadora industrial también, se llama Lorena Leo y a ella le interesa hacer accesorios, Azul Canario se acerca a platicar con Lorena, planteamos el proyecto de los accesorios y pues llegamos al acuerdo de hacer accesorios impresos en 3D, a partir de ahí surge la marca Arista como la primera marca de una joven diseñadora que está emprendiendo en este medio. La primera etapa de planeación para la marca Arista fue el concepto y una parte de investigación de mercado, qué cosas había en los bazares, qué cosas había en tiendas, tendencias, materiales y procesos. A partir de ahí nosotros decidimos implementar la impresión 3D ya que hay muy pocas marcas que están manejando impresión 3D en accesorios. Para Arista lo que hice fue vender mi camioneta para poder empezar a financiar los proyectos de accesorios y trazar una estrategia de ventas en la cual me permitiera a mí tener ganancia, poder pagarle a la diseñadora Lorena y poder recuperar para reinvertir en colores nuevos, en materiales nuevos, en producción de tarjetas, todo lo que tiene que ver con difusión de publicidad. El nombre surge pues al sentarnos para empezar a hacer los diseños. Decidimos hacer nosotros geometría ya que nos va a dar mucha pues variedad de formas. De ahí surge el nombre de Arista y Arista tú puedes ver el nombre en un collar, lo puedes ver en el diseño de la caja, en el diseño del stand. Está impregnado, es una identidad corporativa lo que significa Arista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Lanzamiento 750. El programa de hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar de 3D Printing, que es una nueva tendencia y se está hablando de esto en México y para esto nos trajimos al buenazo de Javier Gagiola, quien tiene un estudio de 3D Printing y también da clases en la Ibero y en Centro. Ya más adelante nos platicarás. Bienvenido Javi. Muchas gracias Daniel. Bienvenido Javi, bienvenido. Hola Marco, ¿qué tal? Y nos viene a presentar su proyecto, El Tocayo, Daniel Dorado, que nos va a contar acerca de qué va a su startup y cómo es que está desarrollando esta empresa aquí en México. Así que, pues bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias Daniel por venir. Te platico la dinámica. Claro. Como tú bien sabes, los emprendedores, como parte de su trabajo, tienen que vender su proyecto, tienen que pichar su idea, muchas veces ante nuevos empleados, ante socios y ante jueces y demás. Entonces, pues esto es un ejercicio. Para que lo hagas vas a tener dos minutos para presentarnos tu idea. ¿Estás listo? Claro que sí. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias chicos. Les voy a presentar la línea de Arista. Arista es una línea de accesorios que implementa nuevas tecnologías como impresión 3D y modelado digital para materializar diseños innovadores y, bueno, específicamente que pueden ir evolucionando con el tiempo. Actualmente las opciones que tenemos de accesorios, pues no satisfacen todas las necesidades de una persona que utiliza estos. Por un lado está la bisutería, estas piedras chinas de baja calidad y por otro lado tenemos los extremos de diamantes y piedras preciosas. Y en medio de estos están algunas tendencias de diseñadores industriales que están incursionando y pues empezando este sector. Por otro lado, Arista decide integrarse a este sector con la impresión 3D porque, bueno, notamos que se ha implementado en muchos campos pero en la sección de moda y accesorios aún no. Y bueno, Arista utiliza un concepto de geometrías, de conceptualización de estas piedras preciosas con inclinaciones y cortes. Entonces, la proyección que tiene Arista para poder acercarse al público es, pues, en varios ejes. El primero es en los bazares de diseño, bazares culturales, en la Roma, en Coyoacán. Otro aspecto es con agentes de venta, con catálogos. Y el tercero que también está funcionando bastante bien es a través de redes sociales y a través de páginas en internet. Bueno, de las ventajas que tiene esto es que Arista puede ofrecer a sus usuarios los beneficios de poder personalizar sus accesorios y, bueno, hacer una atención personalizada a los clientes. Otra cosa que tiene Arista, pues, es que brinda fácilmente este servicio de entregas, de entregas en cortos tiempos, entregas personales y también, pues... Muy bien, muy bien, Daniel. Se nos acabó el tiempo. Perfecto. Pero bueno, ahorita vamos a seguir platicando contigo. ¿Cómo vieron? Daniel se concentró demasiado en el mercado y dejó poco que ver acerca de su producto. Veamos qué dicen en el panel. Pues maravilloso, Tocayo. Creo que... A mí me encanta este tema porque es cierto que está revolucionando un chorro de industrias, ¿no? Y por lo que escucho ahorita de Arista, ¿no? Ese es el nombre de la startup. Pues te enfocas en diseño, ¿no? Y más en este caso en accesorios, ¿no? Entonces está padrísimo. Yo creo que estaría bueno también al rato que nos platiques. Ahorita justamente Javier me decía que está interesante escuchar cuál es el mercado, ¿no? Que estás atendiendo. O sea, también me preguntaba cuál es el target, ¿no? O el mercado metal que te diriges, ¿no? Porque creo que también depende de los precios que... Lo que te cuesta a ti y en cuándo también tú lo estás vendiendo todo esto. Y también saber si tú como productor estás dispuesto, ¿no? O estás teniendo una visión de atender otros mercados como, más allá del diseño, también salud, ¿no? O otras cosas que conllevan hacer 3D Printing, ¿no? Entonces yo veo eso. ¿Tú cómo ves, Javi? Sí. Bueno, pues muy bien. Me parece muy interesante tu proyecto. Y justo que has tomado la iniciativa de tú agarrar con tu propia tecnología o con una tecnología accesible para generar los principios de tu negocio, ¿no? Como sabes bien, actualmente la tecnología del 3D Print, en cuanto a tiempos y en cuanto a costos, todavía está en una escala bastante pequeña, pero en cualquier momento van a cambiar los materiales. A mí me interesa escuchar mucho, Daniel, el volumen, ¿cuánto estás produciendo? ¿Cuál es el margen de utilidad que te están generando las piezas que vendes? Y también me interesa saber cuál es tu diferenciador. Porque muchas veces con esta tecnología nueva que dices, bueno, pues es que ya puedo imprimir desde mi casa, ¿qué te quita que el usuario se compre su propia impresora en unos meses, imprima sus cosas y entonces pues nada más se piratee tus diseños, ¿no? O sea, ¿cuál es tu diferenciador y por qué te tendrían o te comprarían a ti en lugar de a otra persona? Voy a retomar primero lo del Target. Y, bueno, está enfocado para básicamente, pues, jóvenes en un rango de edad de 17 a 25 años, de una, no sé, socioeconómicos medios, porque son los que tienen una posibilidad de poder adquirir las piezas. Las piezas son en un rango de precios de 150 pesos. Se planteó este nivel de precios por una necesidad que localizamos en el mercado, que es la gente está exigiendo poder estrenar cosas más seguido, en menos tiempo, en menos tiempo. Entonces, al poder brindar nosotros algún producto con diseño a un precio asequible, las personas pueden cubrir esta necesidad de estar, pues, estrenando cosas para sus reuniones sociales. Ahora, los mercados, lo voy a dejar un poquito al final, pero acerca de los materiales, nosotros como Arista tenemos una proyección a un largo plazo, vaya. Por ahora lo que queremos es alcanzar un mercado de, pues, con estos materiales que son ABS, plásticos, pero más adelante tenemos la idea, la proyección de generar una línea Premier de Arista, que sea precisamente en materiales metálicos, precisamente para alcanzar un mercado más alto del medio. Pero, bueno, lo que hemos estado haciendo es tomar pasos firmes. Primero queremos manejar la sección de plásticos para poder tener un mercado que nos conozca, un mercado que nos ubique, poder estar ubicados por las personas en revistas, en comerciales, en las redes sociales. Y entonces, sí, poder generar una publicidad de preventa, ¿no?, de preventa de materiales metálicos para otro sector, que es más elevado. En cuanto al margen de utilidad, nosotros invertimos en una impresora 3D, y eso nos da muchos rendimientos en lo financiero. Ok, entonces, más bien, ahorita tú tienes en tu estudio una impresora 3D. Así es. Perfecto. Oye, Daniel, vámonos a un corte con Estefanía y regresamos para platicar más contigo, ¿sale? Con mucho gusto. Amigos, recuerden que esto es lanzamiento 750 y estamos hablando sobre impresión 3D. Sin duda, es muy interesante el proceso de la impresión 3D, pero quédense con nosotros porque hay más información en el siguiente bloque de lanzamiento 750. Ya estamos de vuelta en su programa Lanzamiento 750. Lanzamiento 750. ¿Qué es esto que nos trae Javier? Hola. Hola, Marco. Gracias. Mi nombre es Javier Martínez Gagiola. Soy el director y profesor de Dimensión N. Dimensión N es un estudio de diseño y una escuela que promueve la cultura de la manufactura digital. Pues casi siempre que vamos a una tienda, no sé, a algún lugar a comprar algo para nuestra casa, vamos y estamos obligados a comprar lo que existe. Nos gusta o no, no sé, esa jaladera me gusta, más o menos la agarro, la compro y tal vez no es lo que necesito, pero es lo que hay. Con nosotros, con la manufactura digital, podemos romper todo eso y podemos diseñar algo específicamente con respecto a lo que necesitamos, del color, del tamaño, con respecto a nuestras propias necesidades. Nosotros en Dimensión N es lo que buscamos, como tratar de traer la impresión 3D a nuestra casa. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, este es un trofeo para el Festival de Animación de Querétaro, el Cotaut, que fue un muy buen ejemplo, un gran reto debido a que nos pidieron 80 piezas en dos semanas, con el tamaño que tienen estos, o sea, tú que estás apenas empezando en esto, te vas a dar cuenta que es una bronca. Entonces aquí fue precisamente traer de cómo optimizar tu diseño para que se pueda imprimir rápido, sin soportes internos, sin soportes externos y que de algún modo salir en tiempo, que esa es como una de las limitantes. Aquí ya empezamos a ver cuál es el otro de los lados. Aquí tenemos un motor a escala que prácticamente viene ensamblado, puede funcionar y todo. En este caso sí está impreso por piezas, pero en un futuro se van a poder imprimir los motores ya prácticamente armados para que nada más les pongas el combustible y puedan ya empezar a arrancar. Aquí yo tengo una pregunta como para ambos. Por ejemplo, tú hablabas de los trofeos que tenías que imprimir 80 en dos semanas. Mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo te tardas por pieza en qué modelo de impresora? Y justamente retomo acá contigo, Daniel, de que nos platiques un poco, por ejemplo, tus piezas, cuántas toman imprimir. Nos comentas que tú tienes ahorita una impresora en tu estudio, ¿no? Entonces, pues no sé cuánto tiempo se tardas. Pues mira, es que esto es bien curioso porque justo para eso traje los dos. Es la misma geometría exterior, pero por dentro tiene un ínfilo. O sea, le pone como un relleno para que no se caiga porque aquí, pues imagínate, si nos imprimiría en el aire. Entonces, esta fue mi primera prueba que se tardó 7 horas por pieza. Después de estar pruebe y pruebe y pruebe, temperaturas, velocidades, temperaturas, velocidades y todo, pasamos a esta que está totalmente hueca. 40 minutos. Ok. Entonces, la misma geometría la podemos optimizar de 7 horas a 40 minutos sin sacrificar el diseño, que ese es como de los puntos más cruciales que tú te vas a encontrar. ¿En qué punto voy a sacrificar mi diseño por ganar velocidad o porque mi material no cuelgue para tener mejor calidad superficial? Como ese tipo de cositas ahí es de las cosas que tú te vas a ir enfrentando, ¿no? Claro. Ok. Este, bueno, primero, en cuanto a, bueno, sí tenemos la impresora nosotros. Es una gran ventaja porque no tenemos que mandar maquilar a otro lado. Claro. Y eso, pues nos rinde muchas utilidades, ¿no? La verdad es que nos rinde bastante más del 50% por cada pieza que nosotros fabricamos. Ahora, no solamente tiene que ver con la impresora, tiene mucho que ver con el diseño de los objetos. Te voy a mostrar, por ejemplo, este. Si tú te puedes dar cuenta, son objetos muy lineales, llevan muy poco material. Pero, bueno, este, al nosotros hacer la proyección del diseño en papel, nosotros ya estamos pensando en cómo va a imprimir nuestro equipo. Lo que comentaba Javier acerca del tiempo de impresión. Nosotros procuramos que nuestras piezas no se tarden más de 20 minutos en imprimirse, máximo las que son más complejas como esta, 40 minutos. Por el tiempo de producción, básicamente, ¿no? Cuando ya tengamos que fabricar a escala, una impresora no nos va a hacer abasto. Vamos a necesitar un par de impresoras más para poder estar imprimiendo. 20 minutos para una pieza de joyería es muy poco tiempo. Sí, sí, sí. Muy poco tiempo. Sí, lo que comentábamos con Javier es que cuando una persona, un diseñador en este caso, ya está en contacto con una impresora, su esquema de diseño cambia. Porque empiezas a pensar cómo diseñar cuando va a imprimir tu equipo. Ok, oye, y aprovechando que estamos hablando de esto, nada más que trasladándolo al tema de negocio, ¿cuánto estás vendiendo tú ahorita de eso? O sea, en cantidades. En cantidades. Nosotros ahorita estamos trabajando en bazares culturales, como te había comentado. Y básicamente las ventas en un promedio son como de 10 a 15 piezas por semana. Esto sucede porque tenemos un mes de inauguración de la marca y yo creo que vamos bastante bien, gracias a Dios, con las ventas. Pero bueno, con las estrategias que tenemos de los catálogos, como había comentado, de las tiendas en línea como Kichink, que te da el servicio a tu domicilio sin costo extra. Tú entras a internet, pides tu pieza y te la mandamos a tu casa. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Tú hablas de Kichink, digo, para nuestro público que nos está viendo, Kichink, dentro de varias otras marcas y empresas. Se dedican a que tú puedas abrir tu tienda en línea sin ninguna necesidad de tener logística, ¿no? Por decirlo así. Ellos te lo resuelven. Ellos te lo resuelven todo. Tú nada más te dedicas a subir tus fotos, tu catálogo y ellos van por tu producto, ellos se cargan del pago, te dan tu dinero y tú puedes... Entonces la verdad es que es una muy buena herramienta la que tú escogiste. Hay varias, nada más esta. Pero bueno, pues, le funciona, tanto funciona a ti como le podría funcionar a cualquier persona que nos esté viendo. Y creo que es un gran acierto. De hecho, voy a aprovechar a hacerte otra pregunta. Hace ratito estábamos platicando. Me pareció muy interesante que tú funcionas como emprendedor, ¿no? O sea, de alguna forma tú generas ingresos a través de esto. Pero al mismo tiempo hiciste un comentario ahorita que estamos afuera hablando, que también tú inviertes, ¿no? En gente que también se dedica a producir esto. Entonces, estaría padrísimo que nos expliqueras cómo es que funciona esto, esta dualidad de emprendedor e inversionista al mismo tiempo. Ok. Bueno, también tiene mucho que ver con las líneas de financiamiento. Digo, ya que estamos hablando de esta área. Cuando empezamos a fundar Arista, yo como director empecé a investigar precisamente las líneas de cómo inyectar dinero a esta empresa, ¿no? Y por un lado están los apoyos gubernamentales y por otro lado están los bancarios, ¿no? Y los gubernamentales se tardaban mucho tiempo para soltar la plata. Claro, que te caigan. Y los bancos se encajan, ¿no? La verdad, te piden muchas cosas, ¿no? Cinco años de estar registrado en una hacienda y cosas así. Y cuando un emprendedor se acaba de registrar, pues, ¿qué cinco años de experiencia va a tener, no? Estás empezando, claro. Entonces, pues, yo dije, ok, vamos a hacer un sacrificio. Una de las leyes de liderazgo es sacrificio. Ajá. Y, bueno, lo que hice fue vender mi camioneta, acudir con el buen Javier, comprar una impresora, comprar los cartuchos, jalarme a una de las chicas que es egresada de diseño industrial de Wampus Chimilco. Ella es la que hace la mitad del diseño. ¿Sabes qué? Voy a impulsar tu proyecto. No te voy a cobrar, te voy a ofrecer la infraestructura y ganamos todos, ¿no? Oye, Javier, a mí me gustaría, digo, que platicáramos más sobre el tema de la parte artística de diseño, ¿sale? Ahorita vamos de regreso con Estefanía. Amigos, esto es Lanzamiento 750 y estamos hablando sobre impresión 3D. Regresamos con más. ¿Qué tal, amigos? Es increíble el hecho de poder llevar la creación digital hasta tus manos. Pero no se vayan porque hay más información en el siguiente bloque de Lanzamiento 750. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Lanzamiento 750. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Así que, pues bueno, estamos tratando de juntar toda la información posible porque hay muchísimo que platicar del tema. Y simplemente retomando, la pregunta que te estaba haciendo, Marco, era acerca de, pues, ¿cuál es tu diferenciador, no? Creo que en algún otro programa también mencionábamos que es muy importante. Algo que diferencia a un startup, pues, es la atención personalizada, ¿no? Comparado con cualquier otro corporativo enorme que, pues, para ellos eres un número más. Y lo padre de un startup es que, pues, tú tienes un trato directo, ¿no?, con tus clientes. Y Marco mencionaba el tema este de la parte artística, ¿no? O sea, que una máquina, pues, solo es eso una máquina, pero siempre está la parte humana que pone esta parte de sensibilidad y es lo que convierte a alguien en un artista, ¿no? Entonces, además de eso, tú, ¿qué diferenciador es el que tienes? Yo creo que, pues, como bien decías, una impresora no va más allá de ser una máquina. Y, pues, no dudemos que en poco tiempo haya una impresora en cada casa, ¿no? En Internet hay N cantidades de modelos, ya hechos que tú puedes descargar de collares, imprimirlos y usarlos en tu fiesta. Pero Arista te ofrece una línea integral de lo que es el diseño, desde los catálogos, desde el empaque, desde las fotografías. Es un diseño integral, ¿no? El diseño de la estrategia, el diseño de la experiencia que va a tener el usuario al contactarnos, eso es lo que nos da un diferencial a comparación de bajar un producto de Internet o de otras marcas que también son pioneros en esta situación de los accesorios impresos. Bueno, yo, recuerda que ya estamos como viviendo prácticamente en el mundo global, ¿no? Entonces, no descartes tampoco la posibilidad de ya ofrecer tus piezas internacionales, ¿sí? No necesariamente tú las tienes que imprimir y entregar a empresas. Hay bastantes esquemas de comercialización ya online donde tú puedes subir y publicar tus diseños tal cual y en una ellos te los producen, los mandan y los venden y tú recibes unas regalías o en otros esquemas tú recibes un porcentaje de los modelos que bajan de algún portal y esos son esquemas que ya tal vez dices, ah, bueno, no sé, son poquitos dólares lo que está vendiendo mi pieza, pero cuando le pegas a un mercado global, ahí es donde creo que hay una muy buena posibilidad y yo creo que no tienes que menospreciar eso, ¿no? Y si cada persona tiene una impresora en su casa, imaginemos en un futuro, ¿no? Como ahora cada quien tiene sus impresoras normales o si no que estén en el centro comercial, pues que puedan bajar sus artículos directamente en su celular, lleven y los impriman y los tengan. Eso también creo que es, pues puede abrir una nueva rama en tu negocio y creo que es importante que la pudiera considerar, ¿no? Así es. Y sabes qué, Javier, Daniel, lo que a mí se me hace más impresionante e interesante de la impresión 3D es que se está volviendo un mercado de la información. Al final del día, como ustedes bien dicen, pues ya todo el mundo va a tener su impresión, su impresora 3D en casa, entonces el valor real de las cosas es la información del diseño del objeto que tienes y es un intangible que no existe en ningún lado más que en bits y bytes en la nube, en el servidor. Entonces, cómo comercializas y cómo proteges tus diseños y cómo te generan bienestar y riqueza es el tema al que nos tenemos que enfocar y que podríamos estar hablando horas también al respecto, ¿no? Sí, yo creo que al principio ahí como fundamental es la democratización del diseño. Exacto, exacto. Antes el que tenía dinero manipulaba y cambiaba la materia y nosotros estábamos obligados a regir nuestra vida por esos intereses en realidad de esas personas y con esto nosotros podemos diseñar y vivir y fabricar nuestros propios objetos para vivir como queramos. Así es, está padrísimo eso. Y ya como estamos en los últimos minutos yo quería aprovechar de preguntarte ahorita, Javi mencionaba algo bien interesante que es la escalabilidad, ¿no? Escalabilidad de mercado y escalabilidad de tu negocio también. Entonces, digo, ya platicaste ahorita que tu fondeo fue a través de vender tu camioneta, lo cual está padrísimo, yo también alguna vez vendí mi carro para empezar una startup, pero estás pensando tú ahorita ya en el siguiente paso para crecer, ahorita ya está funcionando esto, pero ¿te estás acercando a alguna institución que te vaya a meter otro trancazo de lana o qué estás pensando ahí? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, en lo personal como diseñador industrial, Arista es una de las cosas a las que me dedico. Tengo muchas otras cosas más a las que yo también trabajo y otras empresas que yo dirijo. De esas otras empresas, lo que yo planteo para las secciones de Arista es no buscar una inversión por ahora en un banco, más bien reinvertir con fondos de lo que nos está dejando Arista como utilidades y de otros proyectos independientes. Lo que pretendo es reinyectar otra vez un financiamiento para otra impresora y ya dejar que esto vuele para más adelante conseguir un financiamiento de un banco para meter la línea premier que son los metales. Eso sí va a necesitar una inversión más fuerte, pero como bien decías tú y Javier, son escalones, escalones que tienen que ir dando pasos sólidos. Entonces, vamos a ir haciendo esto y sí, pretendemos acercarnos con una institución para más adelante poder sacar las líneas metálicas. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿y dónde podemos encontrar? Bueno, nosotros y el público que nos está viendo también, ¿dónde pueden comprar tus diseños, comprar tu arte? Claro, bueno, pues qué bueno que lo preguntas. Están invitados a visitarnos en Facebook. Es Arista Accesorios 3D. También estamos en los bazares de Diseño en tu Parque. En Twitter. En Twitter. No tengo red de Arista, lo siento. La red que tengo es de... Ahí es una buena recomendación. Es personal, es de I-dorado. Perfecto. Pero más bien, si nos quieren contactar en Facebook, nosotros la atención que damos personalizada es a través de la página de Arista. De Facebook. Ajá, así es. Mediante un mensaje. Se puede comprar también en Kichink. Entran, compran en línea con su tarjeta y una moto lleva a su casa el producto. Muy bien. Maravilloso. Oye, está perfecto en todos, amigos. Ya saben, si quieren acercarse a todo lo que está haciendo el tocayo, Daniel, métanse a Arista porque están haciendo cosas padrísimas de diseño. Y contigo, Javi, pues también para que se inscriban a los talleres que aquí el maestro Javi da y todo lo que está haciendo tu estudio, ¿dónde te encuentran? Ah, bueno, pues Dimensión N, justo damos talleres de manufactura digital, impresión 3D, corte láser, corte CNC, algo un poco de robótica y estas ondas. De hecho, estos se los trajimos a ustedes para que ustedes saliendo de aquí en la noche los utilicen. Y este, bueno, estamos en www.dimensionn.mx, esa es nuestra página. Y también estamos en Twitter en dimensión-n y en nuestra página de Facebook que es www.facebook.dimensionn3d. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Amigos, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como diagonal lanzamiento 750, en Twitter igual, arroba lanzamiento 750, y el mío para cualquier comentario o duda, arroba grantana. Y a mí me encuentran igual en Twitter como arroba danerzc. Amigos, fue un gusto tenerlos por acá otra vez en lanzamiento 750. Vamos con este. Gracias por habernos acompañado en una transmisión más del lanzamiento 750. Estamos seguros que el tema presentado los mantuvo con los ojos bien abiertos. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.